Para seguir en ruta tras los parones de este 2020 que termina hay negocios que abren puertas. Es el caso de hermanos Viñarás-Toledo. La pandemia del COVID-19 dejó en marzo el nuevo proyecto en el que estaban inmersos un nuevo concesionario Volvo en Illescas con un 70% de la obra acabada. Tuvimos tres meses de paro y luego las obras se demoran porque faltan permisos, faltan proveedores y al final todo el mantenimiento y toda la maquinaria que tenemos en posventa requiere de proveedores que han estado durante mucho tiempo cerrados y eso hace que al final los plazos de entrega que esperas de cualquier cosa, porque al final desde un suelo hasta una lámpara, que es un material determinado que viene de Suecia, pues al final los proveedores han estado cerrados y también han tenido luego, cuando han abierto sus fábricas, pues han tenido una lista de espera. Decidieron abrir en diciembre para cubrir una zona de 3 millones de habitantes conscientes de que los nuevos tiempos no les podían parar. Horarios para desinfectar, tenemos una apertura en la cual el cliente tiene la obligación de ponerse en gel, como en cualquier otro centro, todo el personal va con la mascarilla reglamentaria y bueno, pues intentamos que los clientes vengan con cita previa dentro de la posibilidad. Si hubiera gente con más de 65 años, intentamos atenderles primero y bueno, intentamos que no haya mucho tráfico, mucho flujo de exposición. Todos los vehículos que tenemos en las exposiciones, cuando viene un cliente y se sube y lo toca, ese vehículo se cierra y se vuelve a meter la máquina para desinfectarlo y que esté apto para el siguiente cliente, que lo pueda ver. Las medidas de prevención del COVID no son las únicas que marcan los nuevos días. La sostenibilidad es otro de los requisitos que se van imponiendo en la mayoría de los sectores. Bueno, vuelvo a ser una marca sueca, pues el tema de la ecología lo contemplan muy al 100% en cuanto a los materiales que utilizan, en cuanto a las fábricas que tienen, que son fábricas muy limpias y en cuanto a los nuevos motores y a la nueva electrificación, son prácticamente de los pioneros cuando llevan ya muchos años vendiendo vehículos electrificados. Ahora mismo sabemos que hay unas normas europeas de contaminación. Este mes la marca también saca un vehículo completamente eléctrico, que es el XC40, con 400 kilómetros de autonomía y que empezarán a llegar las primeras unidades a primeros de enero. Con 2.000 metros para exposición, Viñaras Premium Toledo ofrece en sus instalaciones del señorío Dillescas venta de vehículos nuevos y SELEC, reparación mecánica, chapa y pintura con la mirada puesta en la recuperación de un sector que se viene considerando como uno de los principales indicadores económicos. Las restricciones de la segunda ola del coronavirus han afectado al sector, que va a cerrar 2020, con un 35% menos de ventas en Castilla-La Mancha. La apertura de nuevos negocios invoca a un cambio de tendencia. Esperamos tener un crecimiento en la zona, dar un servicio, que es lo más importante, que queremos dar un servicio en la zona, que es una zona que está creciendo mucho y lo más importante es que tengamos salud.